Al parecer, no podemos negar lo evidente, nuestro origen. Venimos y somos parte de algo tan majestuoso y maravilloso como lo es la creación, que no tiene nada que ver con el azar. Somos producto de una mente maestra, inteligente, poseedora de una fuerza extraordinaria que nos puso aquí, con un propósito definido, y al venir de ahí, poseemos las mismas características y tenemos un propósito más grande, eso no lo dudes. Tómate unos minutos de reflexión, analiza y dime, ¿en verdad crees que un ser con tanta capacidad, consciente de su existencia, vino a este mundo solo a ganar dinero? ¿A pisotear a otros para ganar un mejor lugar social, con la finalidad de saciar sus necesidades materiales para ser feliz? ¿Cosas que al morir no te llevarás? ¿En serio crees que no hay otro propósito? ¿Que algo tan complejo como la creación no tiene otro fin en específico? Volvamos al inicio, no podemos negar lo evidente, somos seres espirituales viviendo esta experiencia con la finalidad de evolucionar, y estamos vinculados a la fuente, una energía tan compleja, vasta y rica, que nos dio esta oportunidad para mejorar, solo tenemos el pequeño inconveniente de que hay un grupo al que no le conviene esto, naturalmente, la forma que teníamos para comunicarnos con la fuente, era la oración, la meditación, en la antigüedad éramos todos creyentes, sabíamos que existía esa fuerza creadora, y sabíamos como entrar en contacto con ella, pero ellos, se han encargado con el tiempo de mantenernos ocupados en cosas triviales, para que olvidemos esto, para que nos alejemos de ese espíritu, de esa energía que también reside en ti, se han encargado de que olvidemos pedir, pedir por nosotros y por los nuestros, pedir por la humanidad y por todos los seres que nos rodean, está demostrado que orar y meditar activan áreas en nuestro cerebro relacionadas con el mecanismo de recompensa y adicción, creer en dios es placentero para el hombre y la mujer, pero ojo, no en ese dios creado por los dirigentes de las religiones, no en ese señor con barbas malhumorado, sino en el dios como energía, fuerza creadora, dios como la mente universal que nos diseñó, y no es para menos, los sentimientos y sensaciones que se experimentan después de orar y meditar, son tan agradables que inmediatamente sentimos seguridad, paz, felicidad y relajación, y esto precisamente es nuestro estado puro, lo que nos demuestra que lo traemos en nuestro ADN, sin embargo, ellos nos hicieron olvidar y se negaron de ridiculizar y de tildar de ignorantes a quienes practicaban esto, y hasta la fecha, el grueso de la población piensa lo mismo, los convencieron e hicieron creer que es de personas inteligentes ser ateos, alejarse de la espiritualidad, es una moda actual ser escéptico y defender a capa y espada a la ciencia, que se autoproclama portavoz de la verdad, aun cuando ni siquiera tienen la más mínima idea de cómo surgió todo, y de cómo funciona nuestro sistema natural, para ellos, lo más fácil fue volvernos ignorantes y escépticos del mundo espiritual al que verdaderamente pertenecemos, está demostrado que la mayoría de personas que interiorizan más y que practican la meditación y la oración, son personas más positivas, felices y están más satisfechas con su vida, socializan y conviven con gente que piensa o vive de forma similar, ahora bien, lo importante aquí es elegir un punto medio, ni fanatizarse ni dejar de creer en todo, el punto medio nos llevará a ser más objetivos, analíticos y a cuestionar cuando debemos hacerlo, lo que si es muy importante es regresar a esa comunicación con nuestro yo interno, con la fuente y con esa fuerza creadora, ya que esto nos llevará a estar y sentirnos mejor y a crecer como personas, nuestra mente al dejar de creer en algo se vuelve más rígida, menos tolerante, más violenta, menos crítica y comienza a preocuparle más lo material y lo físico que lo espiritual y lo energético, por decirlo de alguna manera deja de expandirse y comienza a marchitarse, deja de soñar y deja de activarse, a grado tal de ya no esperar nada extraordinario, sólo el correr de los años sin un propósito, esperando la muerte y satisfacer sus necesidades materiales y si no es así llega la frustración, la depresión que puede desencadenar el suicidio, es por ello que debemos regresar a nuestro origen, debemos creer y tener fe en nosotros mismos y tener la certeza de que algo más grande nos espera y que debemos cumplir nuestro propósito en esta vida, tú sabes cuál es tu propósito en esta vida, en mundos alternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración, yo me despido no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros vídeos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos. ¡Gracias!